Los espinos son una leguminosa Ahora, si ustedes están en un predio en donde hay muchos espinos Dejen los espinos Los espinos son una leguminosa Entonces, no corten los espinos Por favor Quiero que se lo graben a fuego y se lo digan a todo el mundo Porque yo estoy ahí en el campo Y me pasa que mis vecinos llegan y pelan Y el problema es que no entienden esto El espino está haciendo este proceso de conquista Que la naturaleza se lo sabe de memoria Nosotros lo estamos aprendiendo Pero ella se la sabe muy bien Y ella sabe que tiene que poner una leguminosa Y además es un árbol enorme Que baja 6 metros a buscar agua Produce nutrientes para que esa tierra quede muy fértil Es el primer paso del bosque Y si yo corto los espinos Estoy retrocediendo años Por lo menos 10 años de trabajo de avanzada del bosque 10 años botados a la basura O más Hay troncos de espino que tienen 20 años Y son chiquititos Pero... Entonces el espino es muy importante Y si ustedes dejan que el bosque siga avanzando Van a observar Allá en la parcela donde estamos trabajando la siembra natural Va ocurriendo ya En los pies de los espinos van creciendo ya muchos maitenes El espino le proporciona agua, refugio Y es su tutor Y el maiten crece, 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 crece Y crece, flaquito Y dice, pero si ese maiten no te va a engordar Está el espino ahí Calma En 10 años más Cuando el maiten esté lo suficientemente grande El espino va a morir Se cae Se seca Y el maiten engorda Y crece Pero porque estuvo el espino ahí 10 años refugiándolo No podemos retroceder todo ese tiempo